¡Gracias! 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 ¡Fuera, miércete! ¡Fuera, miércete! ¡Gracias! ¡Fuera, miérc터� Wendy, director! ¡Fuera, miércete! owy y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya, tú te has ido. Ya, yo, yo. Ya, alí, ya, chayé. Ya, chayán, alí ya. Ya, chayán, alí ya. Kono, no, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!